¿Qué pedo caras de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wef de Juegos Luigi, go Luigi En esta ocasión vamos a jugar Smash nuevamente, pero esta vez va a ser algo diferente Porque vamos a jugar Smash y vamos a tener los mejores momentos en lo que juego O sea, no van a tener que ver toda la partida, algunas igual van a estar tan buenas como para verla toda Pero, principalmente van a ser momentos destacados de mis batallas en línea La primera me la voy a echar con Pichu, que es el que estoy intentando usar, pero no me sale porque soy manco Pero también vamos a jugar con Celita y con el Niño Dorado también Entonces este es el camino a la victoria de Pichu primero, vamos a ver qué tal nos va Camino a la victoria de Pichu, vamos a ver si es cierto Lucina Huevos ¿Por qué ponen pinche Badalfield? A mí no me gusta puto Badalfield, güey Esta pendeja, por eso te va a partir la madre Quizás en el video no se pueda apreciar también, pero hay lag De ese castroso lag de comandos En el que tú ya hiciste algo desde hace mucho tiempo O sea, estás exponiendo el comando Y el mono lo hace tantito después O sea, tampoco millones de años después Pero es horrible, prefiero tener lag de ese que Parece que van en pinche cámara lenta A este, porque este te engaña y parece que neta vas a pegar bien y todo Y en eso huevos, lagazo Ah, maldito Badalfield, ven por qué no me gusta esa mierda Ay, no mames que no se fue, güey Miren, por ejemplo ahí, yo ya había puesto esa madre desde... ¡No! Qué pendejo Desde antes Ay, güey, no es cierto, cabrón La verga Güey, qué pedo que no sabía esa maldita Ay, qué pedo, güey No, 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 esas son mamadas Esas son neta pendejadas, cabrón Puto lag Mejor voy a poner a Zelda Vamos a poner ahora sí a Zelda, bebé Neta, yo creo que lo que más me emputa de este Smash Es el lag que de repente hay y está muy feo Muy, muy feo Pero poco a poco Poco a poco se va arreglando Tengo el presentimiento De que va a haber un lag Pero bonito Pero neta sí ojete, cabrón No, mames Aparte vamos contra ese, güey Mis presentimientos no eran correctos No hace tanto lag Estamos ahora sí jugando bastante bien Ahí sí me pasé de naco ¡Uy! No mames, no pensé que se fuera a aventar a hacer eso, güey Pinche niño, me la peluqueas Me la pelas, niño, me la pelisimas Pinche niño, me la pelas Te dio miedo al final Te dio miedísimo ¿Qué te haces, pendejón? Esa mierda, güey Ese güey llegó más rápido que la puta bomba, güey Ah, ya GG Ah, la mierda Que me sacó eso, güey Sí me pasé de naco Si les estoy sincero El güey contra el que más me da miedo jugar Es Link Así por mucho Pero por mucho Y más cuando hay pinche battlefield Porque se puede trepar a un chingo Un chingo de pinches partes Y hace su desvergue Como él quiere Y neta su hook ese Con el que te agarra Es una pasadez de lanza Llega Puta madre No, y me pasé de verga, güey Me pasé de verga Ay, Dios santo Ay, güey ¿Qué pedo hay que no lo sacó esa madre? Uf, a ver Está Nearlicísimo Imposibilísimo Que la haga Yo diría más bien Está imposible Ay, güey Ay, qué pedo Ya lo tenía yo, eh ¡No! No, güey No, ¿por qué? Nos ganó este güey Bien, la verdad Nos dio la vuelta ahí al final Pero Estuvo bien Estuvo buena la pelea Estuvo buena Esta sí voy a aceptar La habilidad del güey No 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 el lag ni nada Que poca madre, cabrón Casi le doy la vuelta Impresionante Casi le doy la vuelta Vamos a ver Con esta aquí nos toca Esperamos que no sea un link O que no sea el mismo Puta madre Es el mismo cabrón, güey Pero bueno A ver, vamos a ver Vamos a ver si la armamos Al final ya Medio le estaba agarrando El pedo A su estilo de juego Y creo que Sí podría Ese güey ya también Ya se sabe La parecida atrás Verga, cabrón ¿Por qué no hiciste nada De eso hace rato? Ándale Por andar mamando, cabrón Por andar mamando De más con tu flecha A verdad, cabrón A mí A mí si me sale, güey ¿Qué pedo? Ahí le valió verga Mi cristal, cabrón Uy 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 Buena, buena, buena Nunca me imaginé Que fuera a ser esa mierda Verga, puto Boomerang No mames Estaba muy chiquito Ese güey Como para jalarlo Uy Buena cubierta Uy Sí me salió Pensé que no me iba a salir La verdad Uy, cabrón Qué buen setup Qué buen setup La neta Vamos, empates Casi Ese güey ya va a optar Por gravearme Antes que cualquier cosa No mames Si me voy con eso Me emputavísima Adiós Se le olvidó al pendejo Se le olvidó al pendejísimo Muy buena, muy buena Vamos una a una Perro Si el destino Nos vuelve a juntar Estaría bien Pero no le voy a dar No No le voy a dar Porque me da miedo Soy un puto miedoso Estuvo buena esa La neta Estuvo muy buena Puta madre A ver si no es el mismo güey Nah, ya no es Ya es mando Vamos a ver Qué tal arma mando Afortunadamente Tiene lag Mi sueño dorado Que mi oponente Tenga puto lag Aunque no lo crean Jugar así con lag No es tan malo Porque te deja ver Frame by frame Te deja pensar exactamente A qué hora debes de poner Qué comando Y así No mames A la verga güey Qué pedo con esa madre Me sacó en 60 Y desde el otro lado De la puta cancha güey Nah, ya tengo 60 Ya estoy listo Para morir cabrón Ok Debo cuidarme De su espadazo Y sus patadas Y todo lo que haga este marica Porque está Uy No, adiós GG No mames Me pisó la mano güey Neta me pisó la mano Ese ojete Quiero que pongan La repetición De mi pisada De mano Todo se derrumbó Nos vemos Le volamos la cabeza Cabrón Verga cabrón Vamos contra el roco La vida moderna De roco Este roco Me va a recordar Al morro Porque el morro Ahorita está usando mucho Al pendejo Este de robo Qué pedo Qué pedo pasó ahí güey Esa mierda es un counter No me jodas Que esa mamada Es un counter Cabrón A la verga Güey Estoy muy emputado Estoy muy emputado Por lo del pinche counter De ese imbécil Cómo que eso es un puto counter Cabrón Su arte dura muchísimo Esa mierda Como para que sea Un pinche counter Güey No mames Estoy muy emperrado Cabrón Ahí va a llegar Sí, güey Ese güey es una mierda Cabrón Ay, se me olvidó Que es un counter Esa mierda güey No, no, yo voy a tirar Mierda a los personajes Ya Órale puto Todavía no empezabas A hacer bien tu gira Tu pinche Beyblade Cabrón No, no, no Suéltame No me entierres Ahí si me daban Esos bracitos Me iba seguro Pendejo que soy Lo hice perfecto Y la cagué Ahí en el último momento Uy Hijo de tu puta madre Rob Cabrón Ay, espero si poder lograrlo Güey Porque este güey Me da miedo Todo lo que hace Cabrón Ven lo que les digo Ese güey Es una puta basura De personaje A la verga Cabrón A mí nadie me usa Mi pinche Phantom Contra mí Cabrón Mi pinche Phantom Tip Qué buena partida De verga Le di a ese cabrón No rematch No rematch Brother No rematch Estamos jugando Bastante bien ahorita Estamos jugando Bastante bien ahorita Qué bueno Me alegra mucho Ok, vamos a ver Quién vamos a matar ahora Esperemos que nos toque Alguien muy puto Difícil Pero hasta ahora Ha estado bien Es una con lag Cavalier Con Falco Falco Me da un poco de miedo Qué poca madre Solo le echo daño Con el Phantom Y con Digo Solo le echo daño Con mi regreso Está muy lejos El marica Uy Buena, eh No Me confundí Quería hacer el B para arriba Pero soy puto retrasado Esto sí es una mentada De madre, güey Qué es esta basura Qué es esta puta mierda, güey Qué pedo Güey Vamos frame por frame Literal, cabrón Güey Qué puta basura Estamos jugando ahorita Este güey Obviamente está pegándome Porque está acostumbrado A esta mierda, güey Porque es su punche Conexión de basura, güey Nomás Se suicida, güey Se anda suicidando Ya no puede más Nomás Le dio el Bearbox Al Falco, cabrón Le dio el Bearboxísimo A este güey Le dio el Bearboxísimo, güey Está harto De su mala conexión De mierda Entonces voy a ver Un video de Wefere Juegos En lo que carga Esta basura Ok, cabrón Se enchufó Esto ya se arregló Gracias a Dios No sé por qué Creo que ese güey Se tenía que echar Un Bearbox Para que se arreglara Pero dudo mucho Que sea ese cabrón O sea, está jugando Muy básico El otro güey Si jugaba bien La neta Está jugando Como una compu Nivel 7 A la verga Ok Ganamos La paciencia Hizo que ganáramos Vamos a iniciar Una nueva pelea Vamos contra el Pendejo Este roto De mierda Que lo odio De Link Link Que verga Con eso Que verga Con eso Ay Lo odio Cabrón Lo odio Al pendejo Ese Le echo daño Con puro B Para arriba Maldita sea Ese güey Lo odio Detesto A ese pinche Personaje De mierda De mierda Lo detesto Lo detesto Lo odio Durísimo Se me olvidó Que está invencible Ahora si me La vas a pelar Dijo nadie Nunca Ya va Por su último Recurso Que es esa Mierda Del roller Vamos a matar A El Link Link El Link Link El El Link Link Que bonito Acabe mi canción Y ese güey Acabó su puta vida Turururururu This item Can be risky But No se que madre Ya no alcance A leer Vamos a Darnos con El Niño Yo creo que Vamos a perder Tiene mucho Que Tiene mucho Que No lo uso Ay Todavía Podía Saltar Una Se me Fue Por Puto Retrasado Pero Vamos Contra Un Retrasado Mental Me Cagal Y Mal Lo Odio Lo Odio Huevos Ay nos va a Echguardiar No Wey Me pasé De estúpido Cabrón No mames Nos quiere matar De una Cabrón Con el pinche KO No se lo voy a permitir Oigan ¿Por qué mi ropa Se quedó con la normal Wey Que verga Con razón estoy perdiendo Yo quiero mi ropa negra Darks Listo A ver Hijo de puta Las cosas van a cambiar Por aquí Cabrón Los niños vamos a dominar El universo Aunque tengamos 100% De daño No Que verga Ahí wey Que verga pasó No entendí Wey Rodé Rodé Pero a poco Justo cuando Ruedaste de él Del otro Wey No mames Es que ese wey Si lo odio Cabrón Le voy a dar Rematch Solamente para Partirle su puta Madre Si es que él También le da A huevo Gracias Edo Pix Q Vámonos a la Verga No merecemos Vivir Vamos de puntitas Porque nos va a escuchar Nuestra jefa Entrando de la peda Oh ya se dio cuenta Con roya wey A ver Ahora si Sus reglas De nuevo De dos putas vidas A huevo Mi rola preferida En el mundo Del smash Me valió Verguísima Mi yo-yo Mi yo-yo Es bizar adventure Por favor Cabrón Por putas Por putas favor Wey Es que ese wey Es un free kill Wey Ese wey Entero Es un free kill No tiene un movimiento Free kill Tiene Todos Wey No Me pasé de verga Me pasé de verga Soy retrasado Mental Yo Pobre wey Cabrón Esa madre Era una bomba De tiempísimo Ese item Creo que es el que Más me gusta De todo el puto Smash Sé que acaban De meterlo en esta Pero está muy de huevos Wey O sea para empezar Tiene un fuego azul De huevos Para empezar No vamos empezando Vamos a ver Si ya le podemos hacer justicia Al niño Lo que si me caga De usar a NES Es que Puta madre Es que el mínimo lag Que haya Te jode muchísimo En el regreso Porque la neta Esa mierda Del piquitoner Tiene que ser Muy puta Exacta Uy cabrón Tiene que ser Muy pinche Exacta Si la cagas Tantito Uy cabrón Con la verga Sinceramente Hablando Como un jugador De Smash Y no como Como yo mismo Eso fue una mamada Que no me saliera Que fue esa Pendejada Wey Que fue esa Puta Idiotez Vamos a ver Si la remonto Cabrón Tiene dos Putas vidas Enteras Que pedo Ahí wey Le pegué Y le valió Verga Cabrón Que pedo Con ese Puto animal Wey Del escuelo Esa mierda Salió muy rápido No la vi venir Ya fui Adiós Que mamada Pero pues bueno Acabas de enchufes Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Lamento mucho Que hayan visto Al niño Morir De tantas formas Diferentes Pero pues aquí la dejo Otro día traigo otro gameplay Otro día juego otra cosa Díganme que quieren que juegue Lo que ustedes me digan Voy a jugar Los quiero un chingo Gracias por suscribirse al canal Por suscribirse al instagram Y todo esto Los amo Bye